El pulgoso se siente en la ventana. No juegues con esa cosa y siéntate bien. Recuerda que eres una duquesa. ¿Cómo sabes tanto de las duquesas y de lo que hacen o no? Es mi obligación saberlo. Oye, Tania, solo quiero ayudarte. ¿Entiendes? Dimitri. ¿Crees que soy de la realeza? Desde luego. Entonces deja de darme órdenes. Tiene un carácter complicado. Odio eso en las mujeres. Oye, creo que empezamos mal. Estoy de acuerdo. Está bien. Pero acepto tu disculpa. ¿Disculpa? ¿Quién se está disculpando? Yo solo dije que creo... Mira, ya no digas más, ¿quieres? Solo conseguirás disgustarme. Bien, no hablaré. Me callaré si tú lo haces. De acuerdo, me callaré. Bien. 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 ¿La echarás de menos? ¿Qué? ¿Tu charla? No. Rusia. No. ¿Pero era tu hogar? Es un país en donde viví. Hasta ahí. Entonces convertirás a París en tu hogar. ¿Qué obsesión tienes con los hogares? Bueno, en primer lugar es algo que toda persona normal desea. Y en segundo lugar es algo que tú le... ¡Olvídalo! Bien. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno que llegas! Por favor, retíralo de mi vista. ¿Ahora qué le hiciste? ¿Qué? Fue ella. ¡Ah! No. Tengo la conversación. Una inexplicable atracción. ¿Atracción? Por esa niña malcriada. ¿Estás demente? Solo fue una pequeña pregunta. Atracción. Ridículo. Hace un mes, los permisos eran azules. Pero ahora son rojos. Ustedes, sus permisos de viaje. Es lo que odio de este gobierno. Todo tiene que ser rojo. ¿Rojo? Propongo que vayamos al vagón de equipaje antes de que vengan los guardias. Yo propongo que bajemos del tren. Oye. Ay, lo siento. Pensé que era otra... Ah, eres tú. Entonces no importa. Camina. Nos vamos. ¿A dónde vamos? Creo que me rompiste la nariz.